En Oviedo, el monasterio de San Pelayo lleva tres días registrando colas para comprar las famosas pastas de las Pelayas. Durante el confinamiento, estas monjas han seguido con su producción habitual de dulces, pero no podían venderlas y por eso se han juntado con mucho excedente. Ahora que ya pueden atender al público, en dos días se han quedado sin la producción y hoy había que esperar más de una hora para llevar alguna caja. Ayer ya me dijeron que las habían agotado, pero que hoy que ya las había y resulta que detrás de mí había cuatro personas y dijeron que no, que no daba tiempo a empaquetar tantas porque no las tienen frías, bastante frías. Hace una hora que vine y me dijeron que hasta dentro de una hora que las están empaquetando. Si ya vino tres veces, lo que pasa que en estos momentos como no podíamos movernos, pues ahí pienso que es una ayuda importante. Siendo producto de aquí, de la tierra, hay que ayudar todo lo que se pueda. Y es que la respuesta de los vecinos de Oviedo ha sido masiva, gracias a la difusión de mensajes por teléfono de algunos de sus fieles. Leí en un WhatsApp antes de ayer que tenían exceso, que tenían que estar. Y al día siguiente ya estaba toda la cola hasta la calle Jovellanos. Ya vine ayer, y ayer ya esto me ha acabado. Pastas con fama, cuyas ventas ayudan a mantener la vida que llevan estas monjas benedictinas.